qué tal mis amigos muy buena tarde miren vamos a hacer este esta reparación está tirando agua este está este conector yo creo que podía por el paso del tiempo ya se se dañó entonces este vamos a hacer el cambio nosotros esperando que no no sea el conector general vamos a hacer una vamos a cambiar lo que es una válvula de espera pero como tiene agua él tiene agua el tinaco pues vamos a dejar tener que dejar un poquito de de agua que se tire para que esté podamos hacer el cambio tenemos un camarada que que hace este este cambio con un globo y con una pelota entonces ahorita vamos a ver nosotros vamos vamos a tener que utilizar como una bolsa para evitar que el agua se caiga entonces este vamos a necesitar la ayuda de otra persona para evitar que el agua se nos tire en lo que hacemos el cambio si vamos a conseguir lo que es un hilo y una bolsa miren nomás esas tomas siempre ahorita que hemos estado trabajando nomás por esta zona y todavía es por el que hay buenos buenos paisajes miren por ahí a guanajuato miren vamos a utilizar estas bolsas aquí lo importante no es el tipo de bolsa lo importante es que las vamos a llenar de agua vamos a hacer la función del globo y lo vamos a amarrar con un con un lazo entonces este tiene que no tiene tapadera pero se van a llenar estas bolsas de agua para que para que se ayude ya sea con un palo y la ponga en esta parte cuando yo al momento de quitar la válvula la la misma succión va a jalar la bolsa con el agua pero debe estar amarrada para poderla quitar luego y con eso vamos a evitar que se tire agua se va a tirar un poco pero no 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 comparado a lo que se se tiraría si no le pusiéramos la bolsa ese es como un un tapón y entonces vamos a hacer la la maniobra miren es importante de mantener los chinacos tapados ya ven que siempre se los he dicho miren esta agua la estan consumiendo para que ahora si que es el uso de la casa pero miren el tinaco como esta entonces ahorita sinceramente lo que nos nos hablaron fue para para cambiar la válvula pero miren ahí pueden ver como esta de sucio este tinaco por la falta de la tapadera entonces pues nosotros vamos a enfocar en quitar la la válvula y ya posteriormente se le comenta al cliente para que este tome las medidas si él lo quiere lavar o quiere pagarle a alguien para que lave el tinaco porque si ya está muy contaminado el de los platos tiene que dejar de mantener la que es el otro hino con el Miren, este es el causante de que se esté tirando el agua Como pueden ver, estas válvulas traen un empaque, una liga Entonces cuando tú haces un servicio y no tienes este cuidado de ponerlo Los empaques o las ligas vienen en su lugar Eso es lo que pasa, se daña toda la pieza Entonces nosotros por haber, esta pieza ya no sirve Entonces nosotros vamos a quitar todo El cliente nos trajo la pieza nueva y lo vamos a cambiar Entonces ya solamente vamos a cambiar la pieza nueva aprovechando Esto ya no sirve Y acomodar bien las piezas para que no haya fuga Así ya miren, tiene la bolsa por la parte de allá arriba Y con eso evitamos que el agua se tire Entonces ya nosotros vamos a proceder a cambiar esta pieza Y ustedes están viendo que no se está tirando agua En cambio si no hubiéramos metido lo que es esa bolsa Muchos utilizan lo que es una pelota Otros utilizan lo que es un globo Este, para evitar que salga el agua Aquí está el problema miren, la liga Entonces ahorita nosotros lo que hicimos pues fue Meter la bolsa Todos podemos conseguir una bolsa a la mano Un lazo y un palo de escoba En este fue su caso Para dirigir lo que es la El tapón Para evitar que salga la El agua Si Entonces igual ya quitamos la válvula usada Aquí tenemos lo que es la válvula nueva Pero antes tenemos que ponerle teflón Es que en verdad miren Esta, esta era una pérdida de agua Que era un hilo parecido al que está ahorita Entonces imagínense Si esta fuga la reportaron hace cuatro meses Cuanta agua se está perdiendo Y pues Tanta carencia de agua que hay en todo el mundo Y no se le toman esos Esas precauciones para Para dar el servicio necesario Entonces sinceramente si esto se paga El servicio de agua Si lo pagaran por Por medidor Imagínense cuánto les estarían cobrando Por esta falla Entonces hay que tener cuidado No hay que ser descuidados En cuestiones de Las instalaciones hidráulicas De nuestras casas Aquí hay que tener cuidado Porque el material que utilizaron Para esta instalación de bajada Es CPVC Entonces es muy Es muy Muy frágil Y aparte Este pues ya tiene muchos años Aquí debemos de considerar Que viene una liga Y un empaque para Para esfera Esta la tenemos que poner Igual Con cuidado Aquí si es necesario Se quita un poquito Lo que son las piezas Hasta que apretamos La llave Stilson Solamente es para Darle un cuarto de vuelta Nada más Y ahí ya llegó A tope Recordemos que es plástico Se puede romper Y aquí Se le tiene que poner Lo que es su Su empaque De esfera El empaque Grande Que sería en la parte Así Interna Y ya Se alinea A modo de que entre Bien con la mano Y todo el empaque De hule azul Entre al fondo Entonces aquí ya solamente Se Se aprieta nuevamente Con la mano Y ya quedó listo El cambio de la válvula Y ya no tiene Ninguna fuga Si Se hizo la El cambio por esta pieza Que también le hacía falta El empaque interno Este no lo tiene Y también por eso Le causa otra Otra fuga Entonces deben de considerar Las piezas Este Ponerlas de la mejor De la forma más correcta Este Aquí vamos a A quitarle lo que es el agua Nada más para Verificar Que la válvula Está Está funcionando bien Les voy a mostrar Cómo vamos a quitar Lo que es la La bolsa Para que vean Cómo lo Lo Cancelamos El flujo del agua Miren Esta es Esta es la manera Cómo lo hicimos No se alcanza A ver Ahí están las bolsas Tapando lo que es La salida del agua Y aquí está El cordón Y aquí está El palo de escoba Que se dirigió Hacia la salida del agua Entonces con esto Con esto les doy por terminado Este cambio de una válvula En un tinaco Evitando que se desperdicie Muchísima agua Y esperando que sea De su utilidad Este video Continuamos Y los invito a que se suscriban A que Activen la campanita De notificaciones Y a que nos Regalen un like Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!